La gata Fernández para pegarle, cambió el arco, aquí está Fernández, Fernández, Fernández que la pica, gol, gol, de esto de antes, picándola de lujo, la gata Fernández descuenta en este partido, de antes 1, All Boys 2, la gata Fernández. La mirada de cambiazo en la pelota, no pudo advertir el último movimiento de Gastón Fernández que la pica, y con ese suspenso ingresa a los Zinedine Zidane, ¿verdad? Mundial 2006.